¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Tura arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Sigue! ¡Venga, Alejo, vencido, eh! ¡Fuerte arriba! ¡Lúchala! ¡Me cago en Dios! ¡Va! ¡Ven! ¡Aprieta mucho el cuerpo y empuja! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Venga, durita! ¡Sin miedo! ¡Empuja recto! ¡Buenísima! ¡Aquí está ahí! ¡Fuera! ¡En los dedos! ¡Y empuja en el cuerpo! ¡Vira mucho, Alejo! ¡Sinconfiado, eh! ¡Aprieta la espalda! ¡Vamos! ¡Fuerte arriba! ¡Sigue! ¡Sigue que la tienes! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Colócate! ¡Empuja mucho! ¡Muy duro! ¡Quieto! ¡Hala! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Gurita, eh! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien! ¡Hamo visto! ¡Fuerte arriba! ¡Sigue! ¡Puah! ¡De sobras! Fuerte arriba, Jelen ¡Vamos! Prieta Fuera, muy bien Fuerte arriba Vamos arriba Sigue, sigue, sigue Buena Estirar la pata tanto para meterme debajo ¡Hostia!